Nos platicamos en la rueda de prensa, señores, dijimos, platicamos Y también quiero invitar a Ariel Barriga, vente acá Diego ¿Qué les parece una fusión? Ariel Mi compo Will Silva Diego, Ariel, pero también mándate unos tequilas, lo que tengas, pero mándalos aquí al escenario Amigos de la barra, Arqui, mándate la barra Aguanteme un poquito Una más A las 12.000 nos quieren sacar ¿Cuántos seremos? ¿10.000? ¡Súbete a todo Will! ¡Chapacos! ¡Oye!